sigamos conectados con 20 megas de internet residencial de claro por 30 dólares al mes claro que sí la ciudad de méxico una de las urbes más pobladas y también más contaminadas del mundo inauguró su primera línea de teleférico el cable bus para mejorar la movilidad en las zonas altas y escabrosas de aquella localidad de más de 9 millones de habitantes el trayecto cubrirá unos 9 kilómetros en poco más de media hora y espera transportar a 48 mil pasajeros diariamente el cable bus funciona eléctricamente y se ha anunciado como una alternativa mucho menos contaminante claro te conecta con 20 megas por 30 dólares al mes claro el internet que es de todos presentó algo extra realiza tus operaciones financieras en fede banking ya regresamos en movistar te damos más de lo que más te gusta doble datos y todas tus apps favoritas en tus nuevos paquetes con todo para que logres ser el tiktoker famoso que siempre quisiste hacer playlists para cocinar estudiar hacer ejercicio y hasta para bañarte o empezar tu carrera de youtuber y enamorar al mundo con tu carisma doble datos y más apps en tus nuevos paquetes con todo desde dos dólares con todas las apps que quieres y llamadas ilimitadas a movistar usa y canadá movistar quieres 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 sí sí quieres los nuevos chamatas de pollo campestre hay uno para ti chipotle original barbacoa mechado y habanero por sólo 4 99 cada 1 pídelos ya al 21 21 28 28 en restaurante para llevar y autoservicio pollo campestre el pollo como a ti te gusta sabías que quedan shoulders purificación capilar carbón activado es nuestra limpieza más poderosa su fórmula dermatológicamente probada remueve impurezas y exceso de grasa dejando tu cabello hasta 100% libre de caspa hermoso y fresco durante el día quedan shoulders de shampoo número uno del mundo la primera crema para peinar de head and shoulders ahora en sachet controla el frizz y deja tu cabello hasta 100% libre de caspa cómprala en tu tienda preferida a sólo 15 centavos quiere comprar casa carro pedir una tarjeta o un crédito personal hágalo en la gran feria de vivienda y súmese a la reactivación del país con nosotros aproveche los beneficios y tasas competitivas que tenemos para usted del 15 de febrero al 15 de marzo da vivienda quiere comprar casa carro pedir una tarjeta o un crédito personal hágalo en la gran feria de vivienda y súmese a la reactivación del país con nosotros aproveche los beneficios y tasas competitivas que tenemos para usted del 15 de febrero al 15 de marzo da vivienda estás viendo el noticiero edición estelar se parte de la mejor red con tus planes pospago incluyen más gigas y redes sociales ilimitadas contrata ya desde 22 99 digo presenta nacionales se parte de la mejor red móvil del salvador al contratar tus planes de la mejor red móvil del salvador alfano lo que era es